¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Estamos en Construction Matching Simulator 2016. Estamos continuando. Y sí, estoy en la ruina. Aún no he jugado desde la última vez que jugué. Así que toca seguir. Debería hacer esta. Desmuele el eso al edificio. Y me dan 3.000. Así que... ¡Vamos allá! Pinta bien, pinta bien. Casa de reformas. Vale. Vale. A ver. Pone... Mantén el edificio principal intacto. ¿Y cuál es el principal? Entiendo que hay que destruir esto, ¿verdad? Vale. Atropila los viejos postres de metal. Demuele el eso al edificio. Vale. Entendido. Primero voy a espejar un poco el terreno. Así que... Vamos. Ahí. Joder. No atino nunca, tío. Vale. ¿En serio, tío? Eso ni aposta se hace, eh. Eso ni aposta, tío. Vale. Perfecto. Perfecto. 14 llueve, ¿eh? Vamos a volver por aquí. A ver, ¿dónde me he dejado más? Aquí. Vale, esto pinta guay. Uy. ¡Ah! Se puede ir con esto. Vale. Vale. Vale, mucho menos. Perfecto. Va a ser un poco complicado, eh. No va a destruir. Va a ser un poco complicado no va a destruir el... Edificio este. A ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora requiero... Excavadora. Excavadora. Vale. Vamos girando. Vale. A ver, ¿cómo lo controles, tío? No me acuerdo, eh. Vale, vale. Entendido. Cuidado. Uf. Esta es una cosa... Regulín, eh. Vale. 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 Bueno, vamos yendo. Es que hay que hacer con cuidado, ¿sabéis? Entonces... Es un poco... Un poco... Complicado. No queda mucho. Vamos. Uf. Como la juego, tío. ¡Wow! Rosando, eh. Así me gusta. Vale. Ahora debería Cuidado Vale Debería ponerme de frente, ¿verdad? Cuidado la pala, la pala Uf A ver Bueno, así bastará, supongo Vale, vamos a ver Yo creo que así bastará Ahí está Queda poco Así que Sería puta abajo en la marrana ahora Uf Por fin, tío A ver, empuja los restos de la área Al área Designada Ah, vale, empujar Cuidado Vale Empuja los restos A ver que me hago esto, tío Yo esto lo dejo aquí Y ya está Voy a coger un fuel de estos Y ya está Vale Empuja los restos A ver que me hago esto Ops Ops Que lo bien que iba Hay que joderse Bien Empujar 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 Algún día Algún día, algún día Seguro que lo hago Bueno, ahí van unos cuantos Está complicado Que esto que no Vale Me falta uno ¿Este está adentro o está afuera? Ah, está afuera Este no, vale Vale, empujamos, tío Y esta Tío, me ha costado un poco 50, vale, vale Oh, 3500 ¿Está mal? Está bien Una recompensa Vale, tengo una Máquina más para comprar A ver, ¿cuál es? El camión, 6000, cuesta Bueno 6000, bueno ¿Qué es más caro las cosas? Y en fin, a ver Otra misión más, ¿qué hago a los cimientos? Dos Traslada Traslada arena a los contenedores 4000 me dan Me cago en la hostia Eso sí Para excavar En este juego Va a ser complicado de cojones Pero vale Evita dañar materiales ¿Y qué más hay que hacer? Vale Conduce a la excavadora En lugar de excavación Vale Joder, con que lo te lo ponen, ¿no? Lo ponen un poco No sé Dice que esto gira bien Que si, ¿no? Que si, ¿no? Hala Hemos llegado A ver Que hay que excavar Mira, comprendo Ah, vale Esta parte hay que excavar Entendido Entonces aquí me quedo Vale Un momento Controles Vale Ah Buah Esto ha sido complicado Cojones Vale Llevo tres, ¿sabes? De cincuenta Es que me lío, tío Me lío Hostia Hace esta bujera y todo Hace esta bujera y todo Que guay Es que me lío Controles, tío Putos control Hasta que me quiega la copla, tío Uff Allí Ahí está Sube Vale Y ahora Ahí está Que guay, tío Sube Está bien Está bien Lo que pasa es que Hostia, me cuesta un huevo, tío Me equivoco siempre Vale Doce Cincuenta Va a costar La verdad Va a costar Pero bueno A ver Oye No sé Yo creo que he cogido un poco más Pero bueno Uy Vale Subo Y de vuelta No me ha contado antes, eh ¿Por qué no me ha contado? ¿Cuántas falta? Quío, Dios ¿Quince? ¿Solo quince? Quince Me ha contado Tres O dos Incluso ¿Por qué? Tampoco, tío A ver No ¿Por qué se cae? Y no comprendo A ver Es que es un poco lío Es un poco muy lío Es un poco muy lío Es un poco muy lío Cuenta muy poco, eh Pero muy poco No, bueno Vale Uy 20 No falle mejor La gente mira ¿Por qué juegas a esto? Pues me gusta, tío Sé que a mucha gente no le ha gustado Pero en fin Cada cual Que vea lo que quiera Como digo No sé Es un juego que No sé Para variar un poco Está guay Yo que sé 26 Tengo más a la mitad Debería ir a por fuel Debería ir a por fuel Enseguida Y con fuel Me refiero a gasolina A ver Digo siempre Una pala, tío ¿What? ¿Por qué no lo cojo? Ahora sí Uy Vale 28 Porque me equivoco siempre De lado Nunca aprendo, tío Este ojo aquí Vale Debería moverme aquí, eh Debería Un poquito aunque sea Ahí Ahí estamos Qué guay Está el juego, tío Un momento Vale, listos Llevo 32 Llevo 32 Algún día me quedé Con el reloj de los controles Algún día Algún día Seguro Vale 34 No Fuck Oh, tío Joder Vamos Y Dios Baja más Ahí está Uff El cerro está muy complicado, tío Vale Vale He sido a 40 Y voy a por fuel Ahora sí Vale Perfecto Vale 41 Voy a poner un poco de fuel Y ya Acabamos esto Cuesta, cuesta Baje Hostia Requiere paciencia Esto Esto Que Basura Vale Vámonos Listo No, no Se ha hecho bien Ahí está Baja Y ahora suelta Bien 44 Tengo aquí un pozo De agujeros Interesante Vale 47 Dos más Y ya Creo Tengo aquí un pozo La parra se jode Normal Vale, vale Oh, yeah 3500 No 5000 8022 Osea Tengo ahora mismo Me han dado 4500 Bueno Más o menos Tengo 8022 Si cuánto cuesta El camión 9000 ¿Verdad? Cuesta 1000 Más Bueno Pues vamos a hacer una cosa Ah no Cuesta 6000 No lo compré Dios Tío Hola Es un camión Camioncito Tanque de gas Más grande Interesante Yo me como todo Soy rico Tío Soy rico Vale Bueno Pues un camión Tengo un puto camión Ayuntamiento 4500 Destruye Demuele el edificio Del consejo Municipal Vale Hacemos esta misión Y ya está por hoy Esto dura bastante Este vídeo Demuele el edificio Vale Destruye postes Así que Primero postes Postes primero Y si no mejor las ruedas Y aparte No puede pasar Claro Si no destruyo Esto no me deja pasar Así que Vale Perfecto Llevo 10 Y los demás Ah Están en el frente Vale Vale Entendido Listo Esta roca Para jugar La verdad Vale Uno más Y falta Este Y falta este Y esta Vale Una cosa menos Ahora viene lo complicado Bueno Lo complicado Tampoco antes Esta maquina La voy a bajar Por aquí Apartada Para que no muestre Total ya No la requiero Para nada Así que Aquí mismo Vale Vamos a ver Esto Dejo por aquí De lado Si me deja La pala Claro No se Si es buena idea Destruir un edificio Con una escaladora No se yo Que no soy ningún tipo De arquitecto Ni nada Parecido Pero en fin Pero una Con una escaladora No se Tienen edificios Con una grúa De munición A lo mejor Si Pero con una escaladora Ahora Complicada La pala Por ejemplo Se jode La pala Se jode Porque no esta Hecho de De lo que se Hacen Como digo Yo no soy Ningun tipo De arquitecto Ni nada Parecido Pero no se Que se yo Lo veo Lo veo No veo Se llego Oh si Oh si Hostia que si llego Si que llego Si Vale Ahora No es Oh si Lo ves No se Lo ves Lo ves Lo ves Bien, bien Cada vez voy más rápido Se nota además Eso mola 120 Vale, aunque a un huevazo Vamos allá Uy Estoy de al revés Joder Manita ruga Vale Puesta a cuesta hacer esto, eh La verdad es que, hostia Y os ocurro esto Vale No Adelante 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 Ahí está Perfecto Arrojamos No se es más fácil por el dinamita Ya está, tío Bueno, yo que sé, eh A lo mejor es más rápido, ¿sabéis? No sé, tío O sea, cosas mías Bueno, no llego más No llego Bueno, con nada Voy a colocar bien esto Por bien, ¿no? Se lo digo Bueno Tengo que ser ya Llevo la mitad 150, no Más, menos la mitad Llevo ya, hostia Pasa un montón Hace esto Pero un montón Pero bueno Bueno, un católico entero Ese hay Vale, ya me coloco aquí Me he pasado un poquito Con eso Lo que este juego Parece tener El sistema este De Vale O sea, si Destruyo la parte De abajo primero Lo darías a caer Es lo suyo, ¿no? Vale Poco a poco Dios Cómo arrasa esto, tío Vale Vale Lo que decía Pa' atrás Un poco pa' aquí Ahí estamos Vale Me quedan menos 100 Menos 100 No ¿Por qué a mí? Vale Ya está No llego, tío Bueno Estoy por ir a por fuel Dentro de poco Porque estoy un poco Peladete Vale, está aquí mismo Para este lado No A ver Ahí está Quedan 60 penas Menos ya Estoy a su curro No creo que esto es moco pago Esto ya Lleva a su curro Ojito Que cuesta manejar los controles Son Muchas teclas Montas El tema ahora es Cómo llego hasta allá, tío Voy a ver Vale Estaba claro Quedan 30 casi Ahora sí No No Me llego ¿En serio? ¡Oh! ¿Por qué no se llega? No se llega Vale Vamos a girar para allá Si no queda nada No queda nada Ahí está Ahí está Vale Vale ¡Ya! ¡Por fin! Echa los restos Del sótano Al contenedor Los restos What? A ver Del Sótano ¿Serán? Ah ¿Será esa montaña Ahí de mierda? Veremos A ver Aquí no llego, ¿verdad? No No llego ¿Cómo demonios Algo de eso Polina ¿Cómo demonios es algo de eso, polina? A ver A ver Esto no es, eh No puede ser No puede ser ¿Qué va, tío? Si no coges la mierda ¿Entonces? Del sótano Qué sótano ¿Qué sótano, colega? Del sótano Vamos a ver Vamos a ver Que esto es Sales business, eh Son pocos, eso sí Del sótano Igual es la montaña esa ahí, eh ¿Es posible? Debe ser Debe ser Porque Coño Son 25 Y Llevar Hacer viajes con esto Cuesta un huevo, tío Debe ser A ver Pero si no se coge nada, tío Esto no debe ser, eh Porque no se coge nada, tío Pero esto No sé Sótano Debe ser No sean las piezas, ¿verdad? Son las piezas Puede ser A ver Debe ser esto, eh Otra cosa no No sé Buah Tienen física Ah, no A ver Buah Flipas No Chúbelo Ahí está Vale Flipas Como es esto Flipas, tío Sí Lo es Caer 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 Vamos 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 Caete Ahí está Me he dejado una ahí arriba, eh Cago en la puta de oros Vamos Vamos Bonitas Caete Ahí estás Esto va a costar lo suyo Bueno Aquí tengo un montón al lado Pero Joder Para coger a flipas, tío Dice que son pocas Pero en fin Vamos a ver Con paciencia se consigue Con paciencia se consigue Con paciencia se consigue Con paciencia y con Un poco de maña También se consigue Oh, he pillado un montón Espacio Espacio Vale, son mías Perfecto Que se caen Que se caen fuera Que se caen fuera Bájalo 14 19 20 21 Quedan 4 más, tío 4 más Nada más Bueno No es tan complicado, eh Como parecía Pero Joder Vale Vale Son mías Vamos a dejarlo aquí Bueno Y con esto y un bizcocho Hemos sacado la misión Bien Madre Madre Hermoso, tío Que misión Que misión es Mejor dicho, eh Que cuesta, 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 cuesta Cuesta, cuesta Mira Entierra las tuberías Si requiere un camión Y la excavadora Bueno Descarga el camión Entierra las tuberías Con la excavadora Madre mía Esto pinta Bueno Pues así Así que nada De momento Vamos avanzando mucho además Tengo ya Tres camiones O sea, tres camiones No, tres máquinas Y bueno Vamos yendo, ¿no? Vamos yendo Cada vez es más complicada Las misiones Y más largas Y más eso Pero en fin El juego está muy bien Así que bueno Seguiremos Más a pronto Más a pronto Más a pronto Más a pronto